El de azul y su puta madre Métete la innovación en el ojete, tío Pero Luso, yo te seguía desde que cazabas Pokémon Vamos a buscar Pokémon ¿Qué te pasó? ¡Me han robado toda hora! ¡No te lo creo! ¡Ya ha terminado la partida, eh! ¡Han terminado la partida! ¡Me voy a cagar! ¡Me voy a cagar! ¡Tu hijo tiene miedo! ¡Una final decente, tío! ¡Que tu hijo tiene miedo! ¡Iga con innovar! ¡Que no quiero innovaciones! ¡Ponme lo que me gusta de siempre! ¡Qué manía comprobar cosas nuevas ya a todos los juegos! ¡Métete la innovación en el ojete, tío! ¡Pero ver a un niño de mierda que está en algún sitio jugando su partida! ¡Si me dieran un botón para acabar con la mitad de la humanidad! ¡A veces me lo pensaba, eh! ¡Joder, hijo de puta! ¡Qué! ¡En el sitio jugando su partida! ¡Si me dieran un botón para acabar con la mitad de la humanidad! ¡A veces me lo pensaba, eh! ¡Joder, hijo de puta de azul! ¡Le rompería la mandíbula entera de una hostia! ¡Pero qué le pasa! ¡Un hijo de perra negro! ¡Le rompería la mandíbula entera de una hostia! ¡No clasifico! ¡Chavales, un hijo de perra negro con una skin negra me ha... ¡Había que arreglarla! ¡Hijo de puta! ¡Me han tirado! ¡Me han tirado! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Oye! ¡Me cago en toda tu familia muerta! ¡Pero Luzu! ¡Luzu! ¡Que eres padre, coño! ¿Qué qué? ¡Que eres padre! ¿Qué tiene que ver? ¿Como que no hay padres subnormales? Yo, como no estoy en directo y no puedo perder followers, me cago en vuestra puta madre. Me agarra el del huevo frito. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Suéltame! ¡Y ya está el regaliz! ¡Aquí tocando los cojones! ¡Me han tirado la línea de meta! ¡Regaliz, hijo de puta! ¡Regaliz! ¡Me han tirado la línea de patata! ¡Hermano, qué joya! ¡Que no puedo aguantarlo, tío! ¡Que no puedo aguantar! ¡Qué joya es esto!